No sé, que mierda esto es. Tomate, tomate. Ay, que hijo de puta, blu. ¿Dónde está el oído? ¿Está borracho, Sam? No, me mató el león. Bueno, qué pajero, la puta madre. Sam, ¿estás borracho? Un poquito. ¿Pero qué tomaste, Sam? ¿La posta? ¿La posta o la posta? No, no, fermé ahí bien duro, blu. ¿Y cuánta cerveza? No sé, ni idea, un poco más allá. Esperá que, espera que... Me voy a echar un medio. Me voy a echar un medio y ya viene. Dice, se tomó dos cervezas y cuatro fernés, boludo. Cuatro vasos, no cuatro fernés. Cuatro vasos. No, no, cuatro vasos. De lo grande, dice. Sam, Sam. ¿La posta de tomaste dos cervezas y cuatro vasos de fernés? No sé, boludo. No sé qué carajo me tomé. No sé qué mierda tomé, boludo. Es un pedido que tengo. Me vuelvo loco. ¿Qué sentido? Lo único bueno es que tengo un cuarto de helado y me lo voy a comer todo, boludo. No, no, no le pego a nada. No sé, tan recuadradito, hijo de puta. Y se mueven para todos los costados. Me están jorrando, boludo, bien. Dale, Sam. Se tomaste una birra, boludo, que está hablando pavada. Me hacen el baile de la cadera. No sé qué carajotón asiento, hijo de puta. No sé qué carajotón asiento. No sé qué carajotón asiento. Ay, boludo, mirá un cuarto secreto en ASTEC. Esto es re loco. No sé, boludo, tomé un ferné que para mí tenía veneno para ratas, boludo. ¿Qué es Sam? Decime, ¿qué pasó, papá? ¿Sos amigo de Mentor, Sam? Sí, porque yo soy amigo de Mentor. Yo te voy a hacer una cosa de tu arte. ¿Cómo es Sam? ¿Cómo es la cosa? Sí, hijo de mí. Yo soy amigo de Mentor. ¿De negociación? Yo pego Andy. Yo juego para, you know. Yo soy el gordo de Mentor, tengo las tetas llenas de leche y barredados a todo el mundo. jajakajajajajajajajus dejate y arobar la pelota ay obviamente azore quese piensa que yo hablo asi, que voy por la calle y hablo asi toda el pacoco, que se pide a pegar coco colalanoаете avoa y todas las verduras aigo, abuelo a comer! te corro por las dos No te corroboraste Boludo todavía aposta, ahora me estoy recuperando, pero no sé cómo entré al server boludo Me piden 5 Yo juego, yo juego, yo juego en pedo Yo juego en pedo por favor Por favor Yo juego en pedo, por favor Boludo Estoy más duro que rulo estatua boludo Quinto está lleno boludo, no hay en quinto boludo Mirá, está Chelito, Chelito, Chelito Chelito de late Dale, practicá Mirá, lo maté Chelito, lo maté Chelito Pasame en el pez, eh, Kat Yo te lo pase boludo Eh, para, para, puedo jugar, puedo jugar Si, te dije Pero donde está el IP, donde está El, el, el cerro donde estás tarado Ah, el de ustedes? Ah, bueno, joya Mirá, las últimas razas del listo ¿Vos te molés en pedo con dos cervezas, Arduza? No, boludo No me pongo en pedo con medio vaso Te dije que tomo que tomas Sam, Sam, ¿entregás la cola? Pero yo la entrego por dos pesos, porque yo juego en You Know Y los campeones, por, Para чемbol, por Osstandero ¿A dónde es Juan? Yo juego a You Know, la entrego por dos pesos ¿Y de qué estás, amigo? Yo soy amigo de Mentor, de Mentor Y él me hace reír porque es re gracioso, en el... en el TS ¿Sí? Ah, estos son César. César, por favor. Boludo, no encuentro las letras para taguear. Para, vamos a buscar. Uy, lo escribí mal, qué pelotudo. Bueno, ya fuera. Contra Profeta. Aguanta este pelotudo. Se la chatea, Profeta. Ahí está, hola está. Pero, ¿qué tomaste? No sé, qué raro. No sé, qué raro. ¿Cuántas por veces lo tomaste? No sé, qué raro. No sé, qué raro. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Buenísimo! ¡Ay! ¡Qué co... ¡Ya me estoy... ¡El ojito! ¿Estás borracho, Sam? ¡No! ¡Me mató el león! ¡Qué pajero! ¡La puta madre! ¿Sam? ¿Estás borracho? Un poquito. Un poquito más que son... La posta, la posta, la posta. No, no, Ferné. Ahí, bien duro, boludo. Escucho, eh? Un vaso. Un vaso. Un vaso grande, hijo. Decime qué pasó, papá. Un amigo de Mentor, Sam. Sí, porque yo soy amigo de Mentor. Un vaso grande. Un vaso grande,Artista. Solo estáя. Yo soy un hijo de rey, tengo las tetas llenas de leche y hablo todo el mundo No, bludo Pasate, escario